¡Ay, carajo! ¡Dale, dale! ¡Dale a aquel colarillo! ¡Ahorita, ahorita! ¡Este! ¡Colarillo! ¡No, no, no! ¡Cuchín! ¿Cómo estás, hermano? ¡Chido! ¡A ver, cochilito! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí el colarillo reaccionando ante las carnitas del Carmelo ¡A ver! ¡Dale pues a Paty, pues! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡A ver, dale! ¡Ya acabaste! ¡Oh! ¡Ahí viene la otra, ahí viene la otra! ¡Y condenado! ¡Mira nomás! ¡Y la otra ya! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Levántale ahí! ¡Levántale! 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 ¡Dale nomás, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué delicia nos tiene aquí el Carmelo! ¡Ay, condenado este! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás, papá! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Sí, cierto! ¡Atasca! ¡Aquí hay carnitas, carmelito! ¡Ah! ¡Dónde están coladillos! ¡Oye! ¿Cuántos kilos están aquí? ¡Ay! ¡Está un montón y una pila! ¡No sé! ¡Realmente! ¡Es un puerco! ¡Sí! ¡Es un puerco y medio! ¡Ah! ¡De puerco y medio! ¡A ver! ¿Qué más? ¡A ver! ¡Bienvenido Rayo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Fue la prueba aquí a mi compa! ¡Mira nomás! ¡Váganse para acá, güerita! ¡Végate por los carmen! ¡Venganse, vente! ¡Cáiganle aquí a las carnitas de Carmelo de Quiroga! ¡Capital mundial de las carnitas! ¡Mira! ¡Venganse para un antídoto contra pandemias! ¡Ah! ¡No seas condenado! ¡Miren! ¡Ahí está la pata! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale, hijo! ¡Costillita! ¡Végame! ¡Échale la costilla! ¡Végame! 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 ¡Ahí está el hueso para los de la vieja guardia! ¡Para los chayoteros les gusta el hueso! ¿Qué? ¡Bueno! Y voy a continuar mi recorrido, amigos, aquí por las carnitas. ¡Mira! 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 ¡Qué más, hijo! ¡Gracias, gallo! ¡Déjame seguir acá! ¡Ése fue! ¡Gracias! ¡Carditas Carmelo! ¡Fórmalo! ¡Sí! ¡Acá tenemos! ¡Acá tenemos otras carnitas Carmelo! pero son los carmelos júnior pero ahí está ahí está ahí está hermano como estamos ya acabaste ándale ándale a ver de demostrar tu puesto que se vea ahí está el puesto de carmelito júnior sí aquí en quiroga a ver carmito dame la prueba que a colarillo para que las pruebe hay fuerza porque él va a decir cuáles son los mejores no más para que él diga cuáles son los mejores ahorita va a dar su veredicto y va a decir las mejores son estos estos son los de carmelito para que te fíjese gracias a ver sale a ver chino pruebalas grandes de golletero también tú así es está bueno está bueno está bueno ahora vamos acá con las carritas de carnet olivo hermano buenas tardes ándale mira las carritas de olivo a mí me encanta las carritas de olivo bien nomás pierna cuerito mucho trompa bueno ahí está tú sabrás de dónde quieres tener la prueba porque te vas a llenar aquí de puras de puro bollete carnitas garcía hermano Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sido? ¿Qué tal las carnitas? Ahí va, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Un kilo, dos kilos, ya saben. Dame la prueba porque estas son carnitas García. Ahora sí, hasta que volvió. ¿Cómo estás, hermano? Hágame el kilo que me den los carnitas. Ya, ya, ya es hora. Ya es hora, ya es hora. Dame la prueba a Paty. Porque ella viene desde Oregon a probar las carnitas. Ya las carnitas de ustedes han llegado hasta la Unión Americana. Hasta el estado de Oregon. Oregon. Dale, ¿puedes coger? Dale, ahí están las carnitas. Carritas de olivo, estas son las de olivo. ¡Agárralo, primo! ¡Agárralo tú, de gollete, todavía te pones delicado! ¡Mira este! ¡Chingado! ¡Oye, todo ya, Diego! Oye, de gollete, y todavía se pone a tiro, hombre. ¡Ay, por favor, regállalo, regállalo! La está cagando, primo, la está regando, primo, la está regando. ¡Eh! ¡Ah, qué ruposo, amigo! ¡Ahí está! Dejen seguir. Dejen seguir aquí con todos los carnitas, hermano. ¡Échale, garralo! El video está ahí mismo, para que la veas. ¿Ahora? Estas son las carnitas de Polo. ¡Polo! ¡Hermano, cómo estás? ¡Buenos! ¿Qué dice? ¡Buenas tardes! ¡Buenas carnitas! ¡Polo, no! ¡Ah, ese, ese ya no! ¡Cucu Rivera! ¡Cucu Rivera! ¡Cucu Rivera! ¡Ahí está, Cucu Rivera! Muy bien. Oye, hermano. ¡Qué chulada de carnitas! ¡Ahí se ve, míralo! ¡Ya no sé ni dónde comer carne! ¡Qué chulada! ¡Ahí se ve la chulada y no las limitaciones! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira, Dalia, esa criatura! ¡Cómo le pela! ¡Cómo le pela los ojitos! ¡Se le va a reventar la hiel! ¡Se le va a reventar la hiel! ¡Gracias, Cuco! Déjame seguir. ¡Órale, salgan y luego! Aquí no tengo yo preferencia por nadie. ¡Ven, ven! ¡Soy! Son ustedes los que tienen que venir y comer donde ustedes quieran. ¡Gracias! ¿Verdad, Cuco? Sí. ¡Patty, deténme esto porque no puedo estar... No puedo hablar y comer finoles. Digo carnitas. ¡Hágan de cuenta que están piscando las papas allá! ¡Háganle, al fin a mero! Bueno, carnitas, olivos, quiroga, otros olivos. ¡Grayo! ¡Ahí está! Déjeme ver. Déjeme ver la mercancía. ¿Así? ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Hira! 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 ¡Hira y condenados! ¡Mira, toda esa batea va a acabar, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hira nomás! ¡Me va a hacer que me pongo bien panchón, eh! ¡Quémate, quémate! ¡A ver, agárrenme, agárrenme! ¡Me quedo, me quedo, todavía calienteme! ¡Ah! ¡Gracias, hermano! ¡Vale, sale, ahí estamos! ¡Y acá tenemos otras carritas de olivo! ¡Con esos chilitos! ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, es lo mismo, perdón! No te la ves. ¡Ahí está, Carmelo, míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Carmelo! ¡Ahí está, Carmelo! ¡Allá está el más hablador! ¡Ahí está, Carmelo! ¡Ahí está, Carmelo! ¡Ya lo de hablador! ¡A ver, Carmelo! ¡A ver, Carmelo! ¡A ver, Carmelo! ¡Ya estamos por acá! ¡Ya estamos acá, bueno! ¡Ven! ¡No, pues, de veras, la neta, la neta! ¡Ya se puede, pues, la neta! ¡Estamos viendo aquí la neta! ¡Te traigo! ¡Te traigo! ¡Mira, vete por acá! ¡Eh! ¡Te traigo estos que son bien golleteros! ¡A ver! ¡Te está lanzando tripita! ¡No, no, no hay tripita! ¡Venga, la tortilla! ¡Ay, agárrele, agárrele! ¡Cómo que no! ¡Te va! ¡Ay, mucho, va! ¡Te está retando! ¡Dice que tus carditas no están buenas! ¿No están buenas? ¡No! ¡O sea, lo está diciendo esto en la cámara! ¡No están buenas! ¡Él dice que no están buenas, eh! ¡Sí! ¡Para ver, vamos a ver! ¡A ver, pruébalas! ¡A ver, míralas! ¡Si no te gusta, se las devuelves! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, perdón! ¡Mira! ¡Ay, condenado Carmelo! ¡Miren! ¡De a kilo, de a cuartito! ¡De lo que quieran ustedes! ¡Aquí nadie se va con ambos! ¡Vamos de continuar acá con los otros carmelos! ¡Hermano, thank you so much! ¡Ahí te veo, ahí te veo! ¡Ahí te veo! ¡Sí, hermano! ¡Ándale, ándale, ya sabe! ¡Cartitas Carmelo! ¡Capitán Mundial de las Carritas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mamá, no le estoy a pasear! ¡Mira! ¡No, pues! ¡Ya le diste! ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Ya le di ahora que... ¡No, ya, ya! ¡Ahorita! ¡Ya le di, hermano! ¡Sí, ahorita! ¡Vamos a ver! ¡Te invita a comprar! ¡Ahorita vamos a comprar! ¡Aguántame, aguántame! ¡Déjame terminar el reportaje! ¡Miren! ¡Ahí está ese viejo, miren! ¡Miren, ese viejo! ¡Seño, señor! ¡Ahorita me va a ver! ¡Ahorita me va a ver, ven! ¡Ven, ven! ¡Merecié! ¡Chequenlo, chequenlo! ¡Chequenlo! ¡Ven, ven! ¡Ahorita! Y aquí los 2.40 de carnitas light con Viagra ¡De qué joder! ¡Aquí se sientan bonitos, a gusto! ¡Sin Viagra! ¿Y por qué son carnitas? ¡Sin Viagra, chaval! ¡Aquí se vean todos aquí de Iroga, Muzacán! ¡Tu servidor, carnitas Pascual Carmelo, de las carnitas light con Viagra! ¡Saludos a todo el mundo! ¡Hermano! ¿Cómo están ustedes? ¡Me da gusto de saludarte! Igualmente... ¡No había venido! ¡No había venido! ¿Cómo hace desde que la pandemia? ¡Desde aquella cosa! ¡Desde aquella cosa! ¡Oye! ¡Tira! ¡Medio! ¡Halo! ¡Pascualito! ¡Halo, marido! ¡Te traigo aquí a unos compras que vienen... ¿Desde dónde crees? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde Europa? ¡No, vienen de Oregon! ¡Uy, de Oregon es mío! ¡E, Oregon es tuyo, hermano! ¡Dale aquí! ¡Échale allí para que veas si está bueno! ¡A ver, no, 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 que ya te llenaste! ¡Apera, vamos a... ¡Estamos en la prueba! ¿Qué? ¡No, no, estamos en la prueba! ¡De tripita! ¡Anzorre, espérame! ¡Estamos en la prueba! ¡Espérate, ahorita vamos a comprar! ¡Uy, te vas a atascar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, ahorita vamos a comprar! ¡No, te preocupes, yo te la regalo! ¡Por eso no te preocupes! ¡Ahorita vamos a comprar! ¡No, no, 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 no viste! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ay, papá! ¡No, pues no le eches tanto! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Maldilla, cocina y cuerito! ¡Ay, condenado, pañjón! ¡Miren, él es el más sablador de los carmelos! ¡Ya le regalan unas boronitas de pilar! ¡Me pongo tortillas! ¡Ay, está! ¡Mira, hermanos! ¡Mustrichita no hay! ¡Otra cosa! ¡Este tuerco no tenía tripa! ¡Es que se la sacaron! ¡Es que el otro lado se le caen mucho las tripas! ¡Muy chiquito! ¡Aquí no hay chiquitos! ¡Aquí es puros kilos! ¡Allá, agarra tu taco! ¡Sí, chiquito! ¡Agárra tu taco! ¡No, señor! ¡No gustamos el taco! ¡Dale, fue la prueba, Pati, también! ¡Sí! ¡Ahorita vamos a comprar y se van a seguir atascando de carnitas, amigos! ¡Carnitas Carmel Olay! ¡Sin duda, hermanos! ¡Muchas, señora! ¡Saludos a Oregon! ¡Gracias! ¡Vante el saludo, pues, para allá! ¡Saludos a... ¡Saludos a Oregon! ¡De parte de quién? ¡Fidel! ¡De Fidel! ¡De Colarillo! ¡A todos, especialmente! ¡A todos, especialmente a quién! ¡A Manuel del Topo y a Mario Luis! ¡Manuel del Topo, allá nos vemos! ¡Porque dijo que tenían que venir! ¡Órale! ¡Van a venir aquí! ¡Yo te los traigo! ¡No, sí los dejan! ¡Saludos a mi sobrino Ramando y para Fidelito! ¡Ven a olvidar el color! ¡Abuelita! ¡No, ya hace mucho que yo los veía! ¡Ya saben! ¡Mira qué cosilla! ¡Se te la cosilla! ¡Se te la cosilla! ¡Mira qué el diguita, mire! ¡Ay, condenado Panchón! ¡Voy a ir a hacerles unas carnitas allá, verán! ¡Pronto! ¡Hora, pronto! ¡Nos vamos pronto! ¡Hora que se acabe esta cochinada de pandemia! ¡Ya se va a acabar! ¡Ya, Merito! ¡Ya! ¡Ya lo esperamos! ¡Hora! ¡Me voy a hacer el radio! ¡No, pues ahí nosotros lo llevamos! ¿A dónde? ¡Órale! ¡Hermano! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Suerte! ¡Gracias! Y voy a llegar acá con carnitas, carmelo, lai! ¡Ah, tú también eres carnitas, carmelo, lai! ¡Ya, esos son los nuevos carmelos! ¡Ánsale! ¡Déjame ver la mercancía! ¡A ver si es cierto! ¡A ver si es cierto! ¡Déjame a ver si... ¡Ay, condenado! ¡Dónde me va a caber tanta carnita! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y miren quién está acá! ¡El carmelo mayor! ¡Hermano carmelo! ¡How are you today, my friend? ¡Ote, friend! ¿Cómo estás? ¿Bien, la pobre madre? ¡A toda dar! ¡Qué milagro! Pues, ya hacía rato que no venía, pero de aquí, de aquí ir a saludar a mis amigos los carmelos. ¿Qué pasó, mi gallo? Sí. Me da gusto que estés trabajando, que estés bien, y que tu negocio salga adelante. Ya nomás, ya nomás. Para que se vengan aquí con el carmelo mayor, con el viejón. El viejón, exactamente. Exactamente, sí. Ya les digo, amigos, vamos a estar ahí en el Cotillado 399 en el YouTube, en Nano Cotillado, en el Facebook. Suscríbanse, únanse, compartan las carnitas, vivan la tradición de nuestra comida popular mexicana. Gracias, amigo. Muy bien. Gracias, hermano. Dale, Miguel. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Adiós. Bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, carmelito. Gracias, hermano. Gracias, muchachos. Cuco, te veo. Gracias. Hasta luego, joven. Agua. Cuco. Gracias, hermano. Adiós. Gracias. A ver, hija. Gracias, hermano. Hermano, cuídate mucho. Ándale. Te pongo el video al rato. Gracias, hermano. Dale, hermano, saludos. Adiós. Ándale. Gracias, hermano. Sigue vendiendo carnitas. Adiós. Germolito Junior. Thank you so much, my friend. I see you. OK, OK. Gracias, gracias. Chuchín. Gracias, hermano. Gracias, Germelo. Sigue vendiendo. Gracias, mi raza, abuelita. Los estoy esperando, eh. ¿Qué se ve? Así es. Véganse, paixón. Los espero con los brazos abiertos. Carnitas, carmelos. Arre, ya dije. Puro Michoacán. Puro Michoacán. Y ya les digo, amigos, estamos en el continuo 3 de octubre. Nano, continuo en el Face. Carnitas, carmelos. Carnitas, Cuco Rivera. Carnitas de Quiroga, capital mundial de las carnitas. Saludos para todos ustedes, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Y aquí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.